Te invitan a muchos eventos, obviamente, y vos vas a algunos, creo. Pero ¿te encontraste con el presidente? ¿Hablaste con Luis Lacalle? Sí, me encontré con él en la inauguración de Pellato, uno de los emprendimientos acá en la costa esteña. Sí, yo ya lo conocía, había tenido la oportunidad de verlo en otros eventos hace unos cuantos años, inclusive a su mujer, y me parecen gente divina, o sea, humanamente me parecieron muy cerca de su gente. Esa es la sensación que tengo yo, yo no puedo opinar de política, ni si hace las cosas bien o mal, porque en definitiva no vivo acá, no vivo el día a día para poder opinar, como decía recién, políticamente de un presidente. Pero sí me parece una persona muy dada, muy cordial, muy involucrada, porque donde estábamos todo el mundo le hablaba cosas que tenían que ver con el país, y él muy agradablemente y muy simpáticamente le contestaba a todo el mundo. Así que sí, tuve la oportunidad de compartir ese evento y sacarnos una foto, incluso con Julia, con su mamá, que en realidad es la primera que conocí, la conozco a Julia mucho antes de nuestro presidente. Bien, Ana, primero que nada quiero desearte mucho éxito con este nuevo programa, que vas a estar... ¿Lo ven acá? ¿Ustedes ven acá, Lam? Mira, en un momento había un canal que lo pasaba, que no sé si ahora lo van a volver a pasar, porque, a ver, ¿viste cómo son las negociaciones? Cambiamos de canal, ahora estamos en otro canal, estamos más en... Lo único que te pido es que no vayas hasta ahora, nada más, eso es entre vos y yo. No, no, voy en un horario que no afecta mi actividad profesional, porque incluso mucha gente preguntaba si es que iba a poder trabajar y ocuparme de la programación, y dije, no afecta mi horario. Van a la noche, ¿no? Va a la noche, y además me viene muy bien, porque más allá de la angustia y la tristeza que me da el no estar más con mi amorcito, el volver a casa y encontrar la vacía me daba mucha penuria, mucho vacío. Y ahora debía llegar más tarde, con lo cual van a ser menos horas de tristeza, porque cuando trabajo es como que tengo un motor, una energía que me pone en movimiento, y nada, son menos horas sola. Para chusmear nomás, ¿no? Al aire, así. Nosotros nos conocemos hace poco, hace 11 años nada más. Pero, ¿va a estar Janina Latorre? El equipo es Janina, Andrea Taboada, Pia Show, el de Vito, por supuesto, y yo. Pero tengo entendido que se van a incorporar más angelitas, así que próximamente se enterarán quiénes son las nuevas elegidas. ¿Estás preparada para que suceda algún choque de trenes con Janina o no? Mirá, con Janina siempre chocamos en la tele. Somos muy amigas en la vida privada. Compartimos viajes, salidas, eventos, fiestas. Pero, por supuesto, que en la vida de televisión, si ella no comulga con un cliente mío, obviamente hay un choque. Si yo digo que defiendo a fulanito y ella no le gusta, por supuesto que siempre va a haber choques. Pero yo siempre dije que con respeto y con altura siempre se solucionan las cosas. Por supuesto que a mí no me gusta el choque de pelea porque enseguida me cayó la boca. Capaz que ahora me animo a decir un poco más. Pero, en general, con Janina tenemos como ese doble juego, que en la tele cada uno defiende muy claramente su posición, pero en la vida privada nos llevamos previamente. Muy bien. Muchos éxitos. Ana, te mando un beso gigante. Gracias. Gracias por esta charla. No, un placer. Y, bueno, hasta el próximo verano, si Dios quiere. Vale. Cómo no. Un beso grande. El aplauso para Ana Rosenfeld. Una uruguaya más, Che. Sí, claro. Esperé que la sacaran del aire para decirlo. El terror de los maridos. Ah, seguro. Te defiende Ana Rosenfeld. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!